Muchachos, y Giovanni, Ayala recibió a Boyacomán en Villavicencio, donde nuestro súper reportero le siguió los primeros pasos. ¡Se rifa la bicicleta! ¡2,000 al puesto! ¡Viene con cambios! ¡Viene con sillín o sin sillín, según su gusto! ¡Se rifa la bicicleta! ¡2,000 pesitos la boleta! ¡Se va a ganar, Oyaquito! ¡Uy, sí, suerte! ¿Cuántos puestos? ¿Qué hace usted, compadre? ¿Rifando esta cicla? No, 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 venga, va a ser de ahí, va a ser. ¡Va a ser que usted nos haga eso! ¡Siga contando chistes, papi! ¡Siga contando chistes, papi! ¡Venga, aquí, que es que esto se rifa así! ¡Venga, venga, que así se me han perdido muchas! ¡Oiga, don Giovanni, Ayala, Augusto, ¿cómo está? ¡Aquí tengo más! Oiga, me contaron que usted rifaba ciclas cuando Chino rifaba de todo, ¿no? Sí, mi madre fue el sustento. Esa fue en las bases para que nosotros tuviéramos estudio, techo, alimentación, las rifas. Oiga, ¿y estamos en qué barrio? Este es el Marsella, este es el solecito de Llanero, Villavicencio. El barrio Marsella es La Esperanza, barrio de Strato C3, pero gente muy querida. ¿Cómo se llama su mamita, la señorita? La señorita Carmenza Ayala. La señorita Carmenza Ayala. ¿Cuántos hijos en total de los hijos? Somos cinco, cinco bendiciones, dice mi mamá, porque en realidad sí, somos hermanos muy unidos, forman parte de mi equipo de trabajo. ¿Qué jugaba Joana Ayala acá, aparte de trabajar a vender rifas? Canicas, con las bolas, los besos americanos, que le damos a Sandra, a Los Ángeles, a Burgos, aquí. Yo me las trataba de ganarme todas, las escondidas americanas, porque el beso era el premio mayor, entonces ahí estaba ayudando un piquero. Listo, don Giovanni, cuente y si me duele, nos chupeteamos. ¿Qué le queda? Entonces decíamos que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oyako, Oyako, venga la sigla. Oyako. Carmencita hizo de ser soltera, viola. Venga, venga, Oyako, ¿dónde está vos, hermano? Aquí con esta mujer, tú estás tan hermosa. Pues si estás casado, hermano, mamá, ¿qué estás haciendo con Oyakita? ¿Ahí ella es su mamá? Sí, mi mamá. Está joven, hola, super solita. Mucho gusto. Él estaba ansiosa de conocerlo a usted. Dios, usted llegó a Añano, el mal cuarto de Giovanni. No, qué rico, de verdad, yo quería verlo en persona. Y yo a su merced para felicitarla por ese hijo artista que es orgullo nacional e internacional. Esta fue la casa donde creció. Oiga, pero qué casota. Y siempre han tenido plata. Y ahí las piedritas, piedritas me ayudó a cargar para poder tenerla. ¿Cómo fue la historia de esta casa, don Giovanni? Esta fue dada por el Inurbe, el del Iscredial, le llaman ahora. Y salía sorteada o no sorteada. Y para honrar a Dios, salí sorteada. Pero tenía que trabajar sábado, domingo y lunes festivo. Y como no tenía quien me respaldara, pues me respaldaban mis hijos. Y usted echaba aquí... Echamos piedra, pala... Todos. Sábado, todo el año festivo. ¿Dices que rifó hasta un pisco? Hasta un pisco, no viene de año, ¿no? Sí, sí. Para una Navidad rifé un pisco de pepe rebebolaca. ¿Cuántas veces la llamaron al colegio por el desorden del muchacho? No, no tanto por el desorden, sino que era bastante recocherito, pero desorden no era aplicadito. ¿Enamorador en el colegio? Ay, Dios mío. Esa niña sí fue medio palo. Y Nancy me lo... Cádemelo a él. Mi amor platónico. Mi amor. Nancy, me suena. Camina, vamos al colegio a buscar a Nancy. ¿Entonces está por ahí? Oiga, yo sí me la levanto. Vamos allá, vengo. Voy a buscar a Nancy. Vamos. Voy a convertirme. ¡Vale! ¡Bienes, don Giovanni! Venga, me sienta acá. ¿Cómo se llama este colegio, doctor? Este... Este paraíso de aprendimiento, de enseñanza, me recuerda mucho, mucho, mucho a mi niñez. Bien, hice aquí, en el colegio Huatiquía. Mis profesores, la profesora Carmenza, el profesor Manuel, mis compañeros muchísimos, que ya obviamente tienen todas sus profesiones. Ahora todo lo quiere, ¿no? Todo, ahora fue el mejor alumno, pero ¿verdad usted? No, no, no. ¿Vos lo reconoció? No, no, no. Tengo que reconocer que no fui un buen estudiante, pero en la semana cultural siempre me destacaba por ser el mejor cantante. ¿Pero en clase? No, sí, pues fue cascocito, no asistía, fui muy indisciplinado. Entonces, tengo que reconocer que me iba mucho mejor en el canto. A veces era lo que le decían, así es que se escapa y juega. Yania Yala, ¿cuántos años hizo usted de verdad de bachillerato? Tres años. ¿Hasta octavo nomás? Sí, hasta octavo. ¿Y ahí qué se puso a hacer? Cantar. Venga, Yania Yala, ¿cuál fue la travesura más grande que usted hizo en este colegio? ¿Aquí? Bueno, que yo recuerde, que yo recuerde, una vez le quitamos la sella al profesor con varios compañeros y se cayó el profesor. Camino y buscamos en los salones, a ver, ¿qué? No, cariño, pero así le pagamos. Gaste algo en la cafetería. ¿Le va a quitar la sella atrás? A mí me contaron el chisme que usted se hacía en el primer puesto. ¿Es que era de los más juiciosos? No, el más ñope. El más ñope. Y además que como era muy atravieso, entonces me tenían aquí, entre ojos, entonces me tocaba estar ahí. Aquí, siempre. Ahora que todos los niños tienen nutricionista y que hay que hacer esto, ¿qué traía Yohani a Yala de Lonchera aquí al colegio? No, ¿qué traía? Ya, hambre no puedo decir qué traía. Pero sí podía decir que esperaba el recreo para gastarme lo que me tuviera en el bolsillo. Me gustaba mucho de una vez sacar mis monedas y comprar lo que fuera, mi papa chorreada, preparadita. No sé, en esa época cambia mucho la... ¿Qué más? Hay lados también. En esa época les gustaba la violencia porque hacían 10 empanadas para 500 chinos. Mira que, yaquito, recuerdo que con Nancy Castro nos mandaban a vender empanadas, papas chorreadas y yo entregaba el 50% a la escuela y el otro 50% 50% para los dos. Oiga, usted, aparte cantante, hubiera podido ser político. Sí, es verdad. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me encantó! ¡Óyeme! Oiga, divertido Yohani, no lo había visto nunca en esa faceta como tan, de verdad, como tan sincero, como tan abierto a contar y hablar de su vida porque él siempre ha sido un poquito hermético, pero lo vi fantástico y amo a tu mamá, que no era tan divina. Ay, sí, amo a tu mamá, sobre todo, tan de, tan, o sea, es tu mayor fan. Sí. Claro. It's your biggest fan. ¿What? Total. ¿En español, Vani? ¿En español? Óyeme, Juan Carlos Giraldo tenía un emprendimiento que te iba a proponer yo, Vani. Sí, pero como es que todavía falta la segunda parte, se lo voy a dar. Ah, bueno. Yo quiero ver qué tan hábiles son ustedes para los push-ups o lagartijas. Bien. Cientos. Mírate ahí, Pabe, cuántos me das. Cientos. Quiero ver. Juan Carlos, y tú también, quiero ver cuál de los dos se hace más lagartija, Pabe. Ay, Dios. Yo cuento. ¿Cuánto tiempo hay? One, two, three, four, Juan, pareces una lagartija, tienes que hacer una lagartija. Soy. A ver. Seven, eight, nine. No, mijito. O sea, te llevo por delante. Se acabó la calistenia. Se acabó la calistenia, Giri. Yo hago muchas. Yo te podría. Yo te rogué. Yo siempre he hecho muchas. Yo quería hacer sentir más a Giri, pues lo he hecho. Pobrecito. Tú sí pareces una lagartija haciendo una lagartija. Pues resulta que Giovanni Ayala puso a Boyaco Man a hacer lagartija. ¿Ustedes quién creen que hizo más lagartija? No. Giovanni. Yo creo que el cantante, la verdad. Bueno, ok, vamos a ver. A discreción, atención, trotando, trotando, hago el mejor recluta. Trotando, trotando, hago el mejor recluta. Y así es que se canta. Bueno, pecho a tierra, papito. Regálame diez. Diez. Una. Cinco. Por dos. Diez. Con razón usted era malo para las matemáticas. Atriz, tenémonos, don Giovanni. ¿Cómo así que usted prestó servicio desde los 15 años? Sí, la pasión del ejército fue imparable porque yo dije, si yo no tengo ninguna profesión con un cartón de universitario, el universitario llegó hasta allí que, mamá, Giovanni va a estudiar, Giovanni va a trabajar. ¿Qué va a hacer, Giovanni? Dios, Giovanni. Y así era todos los días. Pero yo le agradezco al ejército porque, o sea, de un niño salí yo, un hombre más formado, más, más disciplinado, más, más responsable, digámoslo así. ¿Y le queda algo de eso? Vamos a ver. Claro. A ver quién hace más abdominal. A ver. ¿Cómo es que llama esto? Lagartija. Yo dije que abdominales. Va. Una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dos gordos mirándose a ver cuál renunció primero. ¡Ah, ya, suerte! ¡Corte! Treinta, treinta y uno. ¿Qué pasó? Ay, no. Con razón, yo fui reina del batallón. ¿Ajuita, boyaco? Don Giovanni, esto a pie es muy duro, mejor porque no me enseña a montar caballo. Pero sí sabe montar a caballo. No. ¿Qué le enseño? ¿Qué le enseño? Siguiendo. ¿Qué le enseño, papi? Vamos. ¡Atrúz a mar! ¡Listón, Giovanni, es para montar caballo! Se queda pa'o largo. No, mi suegra que me prestó el vehículo. Bueno, boyaco, pero primero el sombrero. Míraselo. ¿Cuántos sombreros tiene usted, don Giovanni? Yo tengo, en este momento, unos 25 sombreros. ¿Y son colombianos o trae de otros países? ¿Cómo es? Bueno, el sombrero de por sí la mayoría son nacionales, pero el sombrero viene de México, pero a mí me gustan mucho los colores, el café, el negro, el blanco, el gris. Entonces, va de acuerdo a mis pintas. ¿Se acuerda del primer sombrero? El que tenía de mate, porque eso, al principio, no había plata para cambiar en cada chavo. ¿Sabe cómo era? De sombrero. Era como así. ¡Ah, lo mío! Y de Guañana, ya luego comencé a pulirme y a dar una horma muy bonita, que me gusta mucho, una horma de Joan Sebastián, así. Entonces, pienso que la horma va de acuerdo también a la personalidad de un buen artista. ¿De dónde pide bien ese amor por los caballos? Desde muy niño, yo pienso que mi flor, clor, mis raíces, mi tierra, hace que la llanura brote esa pasión por el ganado, los caballos, y ya, ¿a quién me tiene? Ya tengo varios caballitos, gracias a Dios, gracias a la música. ¿Qué necesita uno para montar caballo? Bueno, un buen sombrero. Un buen sombrero. Vamos a moviarnos hoy con las zapatillas, pero, pónganle las chamarras, por favor. Las chamarras. Estas son las que van en los pies. Listo. ¿Y cómo escoge uno el caballo para uno? No, un buen jinete tiene que montar un buen caballo. Un excelente caballo. Se lo vas a escoger. Listo, pero que vaya así con la hombría mía, ¿no? Vamos a ponerlo. Muy bien. Ahora sí, nos fuimos ya, normal. No lo vaya a soltar, doctor, téngalo. Oiga, ¿usted está seguro que este era el caballo para mí? Ahora no se vea corte al jinete. No, mejor lléveme para la piscina que me da mejor en prueba de baño. Vamos, cabella Valentina. Ya vimos lo que cuesta soñar. Ahora cuéntenos qué se siente cumplir los sueños, don Giovanni. la satisfacción de que no fue en vano toda esta lucha, esta pasión por la música que me ha dado tantas bendiciones, tantas alegrías, tantos aplausos. Y bueno, seguir luchando porque los sueños no termina uno de realizarlos. Hay mucha tela que cortar. Bueno, y a Valentina es como el sueño que usted tuvo desde niño. mira que el sueño mío no era tener una finca, no, eso fue el destino que me dio esta bendición. Dios, cuando me dijo, bueno, vamos a darle esto a Giovanni para que lo administre, pero, pero no fue una de mis metas, fue más que todo lo que yo quería era el reconocimiento de la gente inicialmente con la música, con esta pasión, con este don que Dios me dio. Era el reconocimiento de la gente y lo logré. Yo tengo dos preguntas, don Giovanni. La primera, ¿es verdad que usted aquí arma una fiesta a las barracas que vienen modelos, niñas hermosas, parecidas, que duran días? Y la segunda, ¿por qué no me ha invitado? Esas son las dos preguntas. Bueno, aquí van las tres respuestas. Primero que todo, vienen altas, chiquitas, gordas, flaquitas, altas, morenas, blancas, etcétera, etcétera. Que la rumba sea sin sí, se hacen. Porque es que yo, yo pienso que este es mi combustible para estar en ese conjunto de amigos, de integración con la familia, con los parceros y recargarme para irme otra vez a darle alegría con mis canciones a toda la gente, a mis seguidores. Oiga, qué bueno. ¿Y qué es de cierto en que los cantantes después de tener tantas mujeres en su vida empiezan con unos gustos raros? Lo dejamos hasta aquí el especial de Llego por favor, seguridad. Mesa sí, mesa sí, ay, que ya. No. Mesa sí, Se metió al rancho y he metido. ¡Fantástico! Bueno. Solo tengo una pregunta, ay, no conté los push-ups. Los push-ups. Flexiones de cú. Por estar mirando cuál de los dos estaba más maquillado. No, vea, yo le voy a, a mí me encanta porque familia que se maquilla unida permanece unida. A ver, Juan Carlos, le voy a dar una recomendación a Giovanni, es que lance una línea de maquillaje con todo eso que tiene que nos lo comparta. Yo les voy a decir a qué se está refiriendo. Es un gran arte. Para uno salir en televisión, a uno le tienen que echar su polvo, el polvo, su pasito. Ese es muy tu problema. Ese es muy tu problema. A Giovanni se le ve regio. Yo te digo una cosa, pueda que por ti hable la envidia, pero tenés toda la razón esta vez. Dale. Yo se quiero decir algo. Que lo compartan, que nos lo manden. Voy a comar, te quiero felicitar, ha sido uno de mis primeros pasos que más me ha divertido, que más me ha gustado. Giovanni está fantástico, eres uno de los pioneros de la música popular en ese país. Y así se canta. Y así, a los dos un gran aplauso. Tú lo que quieres es que te inviten a tus últimos pasos. ¡Aplausos!